Está impactando, está empezando a impactar. Esto es como una mancha de aceite que se va extendiendo por toda la Argentina y estamos entrando en un periodo de donde vamos a escuchar todos los días lo que es problemas sociales, problemas con la pequeña y mediana empresa, problemas de servicio, con la energía. Sabemos que este gobierno está llevando una política de marginalidad no solamente al asalariado, al empleado, sino está marginando ya pequeñas y medianas empresas, por estos días estamos escuchando el cierre o también no solamente cierre, sino estamos escuchando de nuestros industriales también la reducción horaria, anticipo de vacaciones y una serie de medidas, cosas que nos ponen una coyuntura bastante difícil de acá al futuro. ¿Cómo ven hacia adelante? Y todavía oscuro, muy oscuro porque no sabemos, este gobierno no nos vinieron a decir todavía cómo van a llevar a cabo este plan, cómo se está llevando a cabo, si va a ser con gente con cierre de empresas o con la gente adentro de las empresas. Entonces tenemos mucho miedo, mucho temor en esto, una angustia terrible estamos viviendo por estos días y no sabemos qué va a terminar. Cuando hablan de los productos que van a venir importados a precios competitivos, ¿esto qué significa para la industria nacional? Y esto ya lo vimos, no es que van a venir, ya están entrando, ya tenemos proveedores que nos están ofreciendo productos de Brasil en este caso, pero bueno, productos de China ya están entrando, productos de Brasil están entrando y esto va a corromper, va a llevar a lastimar nuestra cadena, nuestro eslabón productivo en la Argentina, ya sabemos, esto lo vivimos. Esto se ha manifestado y se ha castigado duramente al entramado industrial, por ejemplo en la foresto industria, sabemos lo que ha pasado en Cañada de Gómez, todo ese sector núcleo, ese sector del centro del país, que lo ha castigado tremendamente. Entonces creo que acá tenemos que llevar una política a desarrollar las pequeñas y medianas empresas con nuestras personas, con nuestros empleados adentro, generar valor agregado, talento tenemos, pero tenemos que tener una política de salida al mundo y poder comercializar nuestra producción.